¡Wow! ¡Wow! ¡Baila conmigo, amigo! ¡La multitud espera! ¡Enséñales que eres capaz de llevar a cabo el rol de protagonista! ¡Uff! ¡Maestro de compañía Grimm! ¡No puede ser! ¡Uff! ¡Hola! ¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a mi canal una vez más a esta serie llamada Hollow Knight Caballero Hueco y bueno, amigos, pues nos quedamos aquí, este... hicimos Flor Delicada entonces... ¿Qué es lo que sigue? Les voy a decir algo. Fui a al Coliseo 3, a la prueba 3, pero me mataron demasiadas veces. No pude pasarlo entonces siento que nos falta un poco de cosas. De hecho, lo que nos falta aquí, como pueden ver mis amuletos vean, nos faltan amuletos y nos falta una muesca por encontrar entonces, es lo que vamos a hacer yo creo que ahorita vamos a equiparnos los amuletos para esto, para hacer este DLC es el DLC del Niño Grimm nos va a dar una muesca entonces, pues, vamos a ver si con esto nos podemos hacer más fuertes, igual y consigo la vasija de alma, para tener las 3 y poder completar el Coliseo sin ningún problema entonces, vamos a dejar la brúcula vamos a dejar marca de orgullo Niño Grimm, vamos a tener estos y... vamos a ponernos eh... ¿Qué les parece? acuerden que aquí hay sangre colmena también entonces, bueno, vamos a ponernos este y espinas si bueno a ver, vamos a ver ok a ver, si quitamos esto ok ok, es que aquí lo que tenemos que hacer, pues aquí se... cuando tenemos activada esta... este amuleto de Niño Grimm tenemos aquí unas llamas, entonces bueno, vamos a... hacerlas está aquí ok vámonos tenemos ahí esa mascota eso es lo que hace nos ayuda a atacar entonces, pues no es así como que muy útil pero bueno, uno aquí está en cumbre de cristal aquí está una, vean tenemos que matarla hay que matarla cuando venga vean uy, uy, uy ahí está la... le di ahí está ahí está le di me dio otra vez uy, me dio vean como si le pega mi Niño Grimm si le pega ahí está ahí está, ya va consumida ok bueno bueno ya tenemos ahora lo que vamos a hacer amigos vamos a... sendero verde eh... aquí está, vean voy a cortar el video viajo a boca sucia y nos vemos en un momento aquí en sendero verde de... lo que me encanta vean es el... el... los hijitos de... 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 de Hollow Knight nos siguen y nos ayudan a atacar entonces pues... vamos a viajar a sendero verde amigos de aquí pues... tenemos que encontrar esas tres llamas que están este... no son difíciles y bueno posteriormente pues completamos el DLC ok ok bueno pues vámonos de hecho está aquí en el mapa vamos a... a ver dónde está exactamente está aquí luego luego entonces vamos pues ok ok ya el dinero casi ya no me preocupa realmente porque pues... ya estamos muy muy este... ya mejoramos el amuleto de hecho es algo que también no... no pude... no pude grabar porque se me hizo... largo ¿no? el chiste era nada más enseñarles cómo mejorar los amuletos y bueno pues... lo que tienen que hacer es pues... juntar demasiado geo me pidieron 15 mil de geo para mejorar ese amuleto de hecho es... es el amuleto más caro creo es este... este... entonces ya lo mejoré ya tengo todos estos nos faltan poquitos amuletos amigos entonces vamos a... a... también quiero tener todos los amuletos para que pues... juntemos el juego al 112% entonces bueno pues... aquí el niño Grim está de este lado vamos para acá... aquí está... vamos a darle... uff... se escondió... uff... no le puedo dar... ok ok... hay que darle... aquí está... y que se... huye... huye de ti... vean... si me vio... 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 Está complicado darle Ahí está Ahí está Ahora sí amigos Nos falta una Y vamos a ver dónde está Está aquí abajo en Ciudad de las lágrimas Ok Pues vamos caminando Podemos viajar a cruces olvidados Pero está cerrada esta sesión Entonces vamos caminando a Ciudad de las lágrimas Y vamos a agarrar el tren Nos vemos en un momento Ok aquí Aquí como pueden ver dan miedo de ciervos Es una nueva Una nueva estación Vamos a ver antes de ir Me imagino que es cuando abres Todos los ciervo caminos Pues nos lleva aquí Vamos a ver amigos Esto qué es Nido de ciervos No hay mapa Dice esperanza Un logro Uff ¿Qué es esto? Wow No puedo creerlo Tenemos todo Ok Ya tenemos las tres vasijas Ok Y vamos a ver Qué hay aquí amigos Vean Aquí se ve que podemos Ok A ver qué pasa Si hacemos esto aquí ¿Qué habrá aquí? A ver un armuleto O algo así Un huevo roto Está vacío Ok Ok Si no hubiera venido aquí No tendría yo A ver qué pasa Si hacemos esto Ok Bajamos el ascensor Nada más Pero ¿Qué habrá aquí? Vamos a ver ¿Qué es este lugar? Ah ok Acantilados aulladores Salimos desde aquí Vean Ok Muy bien Bueno pues Pues vámonos Yo creo que Eso era todo Lo que tenemos que hacer aquí Ya encontramos La otra vasija Y bueno pues Era lo que necesitábamos Para Hacer el coliseo 3 Amigos Ahora sí Dice ¿Qué opinas De mi antiguo hogar Pequeñen? Antiguamente Estaba lleno de vida Ciervos iban Y venían Intercambiando historias De los lugares En los que habían estado Y los pasajeros Que habían conocido Desde hace mucho tiempo He creído Que era el único Que quedaba El último ciervo Pero habiendo Pisado el nido De nuevo Hay algo en el aire Un olor Una sensación de calidez O quizás una presencia Podría ser Que otros ciervos Hayan escapado A los otros confines Del mundo Si me aferré A esa esperanza Mi estirpe Aún ahí fuera Recorriendo lugares Más allá de esas tierras Pero yo nunca Podría Abandonar Los ciervocaminos No mientras haya pasajeros Que lo necesiten Se nota que aún Tienes un trabajo Importante que hacer No es así pequeñín Seré tu compañero Mientras mi viejo cuerpo Me lo permita Disfrutemos Juntos de los últimos Ciervocaminos De este reino Un poco más Bueno pues Aquí en el nido De ciervos Encontramos la última vasija Y Bueno pues Vamos a hacer Lo que íbamos a hacer De hecho Vamos a Ciudad de las lágrimas Que está en A ver No No revisé Donde estaba A ver Ok Ciudad de las lágrimas Está aquí abajo Pues no sé Por qué esta estación No sirve Entonces vamos a Estación del rey Y de una vez Le vendemos Vamos con el vendedor A venderle todo lo que tenemos Para ver qué pasa Y bueno Pues vamos a Estación del rey Vendemos todo lo que tenemos Y bueno Yo no sé para qué Yo siento que ya no vamos A la ocupar más Quien sabe es que este juego Está lleno de Secretos De sorpresas Entonces Puede que Yo voy a cortar el video Y nos vemos ahí Con el vendedor Ok Bueno Pintámonos Y el vendedor Está Más para acá Ok Bueno pues aquí estamos Vamos a venderle Los últimos Ok Ok amigos Pues ya le vendimos todo Ahora sí vamos por La llama que está aquí arriba Vamos a ir De este lado Ok Ok Y vamos para arriba Estoy teniendo un pequeño Laguerra ahí Ok Necesitamos bajar el El ascensor Ahí está Ahí está Ok Vamos para arriba Ok 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 Es para acá Es para acá arriba Ok Pero es de este lado Vámonos Es para acá En ese ascensor El ascensor está Del otro lado Está de este lado Ok Ok No No Más para arriba Ok Ok De este lado Vamos a recuperarnos vida Ok Está para la izquierda Está para la izquierda Aquí se ve que debe de estar Ahí está Vamos a darle Uh se fue Ok 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 Llega consumida Bueno, ya juntamos las llamas Me imagino que tenemos que regresar a Boca Sucia Y bueno, pues posteriormente vamos a A ver qué es lo que sigue ¿Cómo se llama esta estación? Esa es la almacenes de la ciudad Bueno, vamos a Boca Sucia, amigos Ya tenemos las tres llamas, ya tenemos la vasija Me parece que si derrotamos A este DLC Se... Nos danle la muesca Que nos falta, entonces pues ya podremos Nosotros hacer el colisio Y posteriormente pues ya Casi estaríamos acabando con Vamos a A tener esto, vamos a quitarnos esto Le damos la brújula Este sí Este sí Y vamos a ponernos Este Y... Pero sobrecarga, entonces Bueno, pues vamos a ponernos este Y apéste Bueno, pues vámonos Vamos aquí Y vamos a ver Qué nos dice ya que tenemos todo A ver qué nos dice él El niño arde El niño arde con la llama El maestro está esperándote ¿Ok? Ahí está Puedo sentirlo El calor de la llama Que has recogido Un acto inaugural Magistral El aire hierve de emoción Querido niño Lo has hecho también Deja que tu fuego Arda más brillante Precioso, sí Pero el baile continúa Sigue cazando Esa dispersa Esencia escarlata Cuando el chico Se llene con la llama Una vez más Vuelve al escenario Y la actuación comenzará ¿Ok? Ya cambió ¿Vean? Ya se ve más Más grande ¿Ahora qué tenemos que hacer? Ok Tenemos que ir por estos ¿Ok? Son tres Son fáciles Entonces vamos Estamos aquí en Boca Sucia Y está en el paso del rey Y bueno Pues vamos Eso va a ser fácil Vámonos Imagino que con esto Ya Vamos a ocuparnos La brújula ¿Ok? Vamos a ocuparnos Vamos a quitarnos Las espinas Y vamos a ponernos La brújula Amigos ¿Ok? Y bueno Pues vámonos Paso del rey Está de este lado Lo vamos a hacer Súper rapidísimo Nos vemos allá Ok amigos Vean Encontré esto Es solo un oculto La verdad nunca había venido por acá No me acuerdo Aquí hay algo Ser superior Estas palabras Son solo para vosotros No ocultéis vuestra auténtica forma En nuestras tierras Dejad que admiremos Vuestra majestuosidad Ya que solo de este reino Podrían surgir A ver ¿Qué es esto? Vean Furia de los caídos Vean Otro amuleto Amigos A ver ¿Aquí qué hay? Aquí está el niño Grimm Vamos a hacerlo Uy Ya son más Ya son más poderosos Vean Uf Si ya se siente más Uf Vamos a darle Uh Me está dando Uf Que no No se deja dar Uf Ahí está No puede ser Me va a matar No puede ser Déjame Subo vida ¿Qué? ¿Qué? Tengo que matar No puede ser Uf 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 Ok 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 Ya lanza Fueguito este Vean Ok Ok Uf 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 No puede ser No va a matar Uf 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 Vamos a ir por el otro Que está de este lado Son tres me imagino, ¿verdad? Igual Uno, dos, tres, muy bien Entonces vamos a viajar a A esta estación No recuerdo como se llama Tierra de Esperanzas Es estación oculta, creo Ok, bueno pues corto el video Y nos vemos en un momento Tierra de Reposo Vamos a Tierra de Reposo Lo más cerca que se pueda Y ya de ahí pues cortamos el video, amigos Ok, si era aquí Bueno pues vámonos Tierra de Reposo Me encanta la banda El pianito de esta zona Hablando de esto Vamos a ver cuánto tenemos de esencia Vamos a ver si ya completamos 2,431 o no Tenemos que ir a 2,500 Para que nos dé una recompensa Entonces es por acá Vámonos Es por abajo Y aquí va a estar el otro Ahí está, ya lo vimos Vamos a darle Ok Ya si me ayuda El... Si me ayuda, eh Uff Si me ayuda Pegarle Ya Si me ayuda Ya si me ayuda Que bueno, eh Oof Se me ayuda Oof 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 Ahí está Ok, ahí está Llama consumida Bueno Vamos a subirnos vida Ya tenemos las 3 Ok, ya tenemos todo Ya tenemos todo, muy bien Ahora vamos por el último Que está ¿Dónde lo vi? ¿Dónde está? ¿Dónde está el otro? Aquí está Bueno, ese está en colesor de los insensatos Vamos a estación del rey Corto el video y nos vemos en un momento Ok, amigos Bueno, pues vamos a estación del rey Y vamos al colesor de los insensatos Ahí donde está el último De hecho, lo que tenemos que hacer también Es que tenemos que regresar al Al jefe Entonces tenemos que matarlo Yo creo, ¿no? Vamos a Vamos a ver ¿Qué tenemos que hacer de este lado? Es la última Y sí nos ayuda, ¿eh? La verdad es que sí nos ayuda Vean Pero no hace mucho daño Es lo que no me gusta Es que no se... Imagino que si lo transformamos En la... Son 3 transformaciones Va a hacer más daño Entonces, vámonos Ok Ok Ahí está Bueno, hasta que abajito se ve Ahí está, ya lo vimos Ok 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 Ha que tener cuidado aquí Se me dio El niño Grimm si le da eh Imagino que si lo Lo completamos va a hacer más daño después Lo tenía ahí, no le di, no puede ser Uff, ahí está Uff, me dio Uff Uff, no le di Se desaparece cuando entra el ácido Ya está Ya está, ya son las tres amigos Ya este Vámonos, ahora sí Estamos aquí Vámonos a Estación del Rey Nos vemos en un momento allá en Boca Sucia Ok, nos vamos a Boca Sucia Y vamos a A derrotar a este Al jefe Para que nos dé la última muesca Ya tenemos la vasija Y para el próximo video Hacemos el La prueba 3 del coliseo Entonces bueno Pues vamos a Vamos a prepararnos Con los amuletos Vamos a quitarnos La brújula Nos dejamos este Y vamos a dejarnos El de espinas Este Bueno Pues vámonos Ahí está A ver si no nos dice Que tenemos que volver A encontrar más llamas ¿No? Más difíciles Yo siento que no Porque es tu tercera transformación Ahí está Ok Maravilloso Maravilloso Mi familia está aquí La hora ha llegado Ok Este fuego ardiente Lleva bien la promesa del ritual Ok Wow Baila conmigo Amiga La multitud espera Ensíñales que eres capaz De llevar a cabo El rol de protagonista Uy Maestro de compañía Grimm No puede ser Uy Uy No Me tiene un problema No puede ser No puede ser Uy Y la cola está entretenida Uff 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 Ok Uff Uff Ah No puede ser Uff Uff Está difícil eh Uff 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 Está super difícil eso Uff Uff Ok Ok Se va a poner Se va a poner loco esto eh Ok, se va a poner loco esto eh Ah, no puede ser Ahí está Súbete vida, súbete vida Acto 3 Y Súbete Súbete Y me dio Y me dio otra vez Súbete vida Ahí está Súbete, súbete Si no va a ser otro acto Ahí está Por fin Ahí está Bravo A ver Espera amigo mío Escucha como te adora la multitud No han visto un show así en mucho tiempo Mejoramos Dice Mira esto Cómo ha crecido nuestro niño alimentado y endurecido por el calor de nuestro baile apasionado Los dos apareceréis en muchas tragedias y triunfos juntos Estoy seguro Y con eso es hora de que digamos adiós ¿O no? Después de una actuación como esta ¿Qué más podría el ritual pedir de nosotros? ¿Qué? Pon el Sal a la oscuridad amigo mío Sal de nuestro escenario y déjanos para nuestro acto final Ok Gran actuación Lo que nos dio Y Aquí está lo que tanto yo quería Vamos a ver que de este lado no hay nada ¿No? Pues ya tenemos una muesca más de amuletos amigos Creo que Con esto Ya podemos nosotros pues A ver Vamos a ver Aquí está la muesca Vean Ya tenemos espacio para El niño Grimm Ya Ya este Pues ya mejoramos todo La llama ¿No? Realmente pues ya Aquí hay más todavía Podemos mejorarlo más Pero Lo vamos a dejar hasta aquí Este Yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí amigos Si les gustó este video Si les gustó esta serie Suscríbanse Dejen su like Active la campanita Para que YouTube Me notifique cuando uso un nuevo video También aquí en la descripción Les voy a dejar Listas de reproducción De juegos similares a estos De plataformas 2D Indies Y bueno amigos Sin nada más que decir Mi nombre es Arturo Álvarez Y nos vemos hasta la próxima Y buena suerte ¡Gracias!